La gente que no quiere chivas... ¿México cumple con ganar o debe golear? Debe, debe, debe... Cumple con... Sí, pero un periodista o una gente que no quiere chivas no le hace daño. Debe... Malo que le hagan una campaña. Debe ganar, no golear, debe ganar. Debe ganar, pero bueno. Hoy Francia no goleó a Bélgica, fue muy parejo, estuvo Bélgica arriba, y Francia terminó 3-2. Bueno, pero no compares, José Ramón. Fue un espectáculo el Francia-Bélgica, impresionante, no lo compares. Por eso no va a golear México, va a ganar. Va a ganar Canadá. Ya Canadá no es tan fácil de golear, se vio en el partido anterior que terminó dos goles a uno a favor de México en tiempo extra. Yo creo que Canadá sabe defenderse, tiene buenos jugadores, trae un buen equipo, trae un buen técnico, y México saca lo mejor. Hoy es demostrar el Tata Martino lo que ha avanzado la selección mexicana ante el público que hace su presentación en el Estadio Azteca. Mira, yo creo, José Ramón, que tiene que aprovechar el Tata Martino, entendiendo el nivel que hay en CONCACAF, que no es el nivel más importante que hay en el mundo y está lejos de eso. Tiene que aprovechar este tipo de partidos para tratar de jugar mejor, potenciar al futbolista individual, potenciar al grupo colectivamente hablando. Tiene una generación muy buena, ya no lo voy a llamar ni generación dorada, ni generación de la esperanza, ni generación soñada, flor azul y oro, azul y crema. Todas esas generaciones que... Sí, bueno, no, 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 pero a ver, pero tiene, a ver, tiene un buen grupo de futbolistas. Mira, hoy tú tomas en cuenta México, José Ramón, desde el medio campo. Edson Álvarez, Ajax. Héctor Herrera, Atlético de Madrid. Andrés Guardado, Real Betis. Tecatito Corona, Porto de Portugal. Raúl Jiménez, Wolverhampton, Inglaterra. Fíjate, te digo una cosa, te digo una cosa. Bueno, según Transfer Market, los tres de adelante de Canadá están mejor valorados económicamente que los tres de adelante de México. Los tres de Canadá, ¿eh? Simplemente, Alfonso Davies anda en 70 millones de euros. Según Transfer Market, José Ramón, según Transfer Market yo gano más que tú en salario. Bueno, la mentira se ha hecho el mundo y tú generalmente sueles soltar algunas, pero bueno. Y además, no me interesa, no me interesa lo que ganes. Bueno, a ver, José Ramón, no le vamos a hacer caso a Transfer Market. Está bien, José Ramón, no pasa nada. No importa. Ten cuidado que yo gano en dólares. Igual tienes que pagar en dólares, a no ser que los guardes en el fisco, en esa isla que tienes. No, bajo el colchón. Bajo el colchón. No, no, no he salido. Todavía no estoy en los Pandora Papers, todavía no estoy en los Pandora Papers, todavía no, José Ramón. Bueno, a ver, aquí está lo que mencionaba José Ramón, que se adelantó. Mira los, los... Claro, lo que pasa es que esto es muy sujeto. Si fuera al revés, dirías que es normal. Valorar a un futbolista. Aquí el asunto es que Davies, el jugador canadiense que juega para el Bayern Múnich, está muy bien cotizado y es el que levanta materialmente la cifra de Canadá. Y en cambio, Chucky Lozano y Jiménez han bajado un poco porque han estado lesionados, no han jugado. Jiménez lleva mucho tiempo sin jugar, van bajando. El tecatito también bajó, nadie lo compró. Y Davies juega en el Bayern, es un jugador muy bueno. Es un jugador canadiense, cosa rara, un canadiense destaque en el fútbol alemán, pero lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Ahora, a ver, José Ramón, yo insisto, la tabla de valores que le ponen a los futbolistas en... Bueno, es lo mismo que el ranking de la FIFA, no te lo creas. Para mí el tridente de México es mejor que el tridente. Bueno, hablar de tridentes, ayer hablábamos de un tridente del Madrid, el 58, maravilloso, espectacular. Y fue campeón de Europa. Los tridentes tienen que ganar, no solamente aparecer. O sea, el Chucky Lozano juega muy bien, el tecatito anda medio flojón, Jiménez está regresando. O sea, tampoco esperes que se lancen con todo a buscar la victoria y el Chucky sea tan agresivo como es cuando tienen enfrente una pared como son los canadienses que la primera te la ponen arriba del cuello. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mira, yo lo que creo, José Ramón, es que esta generación o estos tres futbolistas, tanto Lozano como Jiménez como Tecate Corona, son futbolistas muy valorados en Europa y valorados por el fútbol mexicano... Tienen buenas condiciones, tienen buenas condiciones... Mentales, físicas, tienen mucha experiencia, tienen un buen recorrido en ligas europeas... Quitando, quitando el tecatito que es el que ha ganado, quitando el tecatito que ha ganado algo... Lo que tenemos en México... No, 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 mira, yo diría que no ha ganado nada. No, el tecatito sí que ha ganado la Liga Portuguesa. Es que esa generación va a ser medida... Bueno, algo es algo. Bueno, está bien, José Ramón, y también, a ver, y no ganó... También la ganó, también la ganó. La empresa con el PSV, también la ganó. Bueno, bueno. Ahora, lo que yo creo es que esa generación futbolística va a ser medida donde han sido medidas las otras generaciones futbolísticas en el Mundial de Fútbol. Si ahí trascienden, si logran llegar a instancias mayores, ese día diremos, bueno, esta generación fue diferente a las otras. No, 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 si logra trascender, si es campeón del mundo, pues yo creo que tú te vas directamente al cielo. No, 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 no te burles, José Ramón, no te burles, no vas a ser campeón del mundo, hombre. Sí, lo vi, claro. ¿No viste hoy a Bélgica, a Francia? ¿No viste ayer a España? Bueno. ¿Cómo vas a ser campeón del mundo a México, por favor, José Ramón? ¿Con qué, hombre? ¿Cómo vas a ser campeón del mundo a México?